En esta sesión vamos a estudiar el momento de inercia y vamos a recordar las fórmulas que permiten su cálculo. En primer lugar, ¿qué es el momento de inercia? El momento de inercia lo que hace es medir la inercia de un cuerpo cuando éste gira, es decir, la inercia rotacional de un cuerpo. Generalmente se estudia el momento de inercia en torno a un eje principal. De ahí su nombre de momento de inercia principal. Por lo tanto, la inercia va a venir representada en este caso, el momento de inercia va a venir representada por un valor escalar. Y para calcularlo, lo que vamos a ver es que necesitamos de una serie de fórmulas que vamos a poner a continuación. Por ejemplo, podemos calcular el momento de inercia de un conjunto de masas puntuales. Podemos considerar un sistema de partículas. Y en este caso, la fórmula de emplear es muy parecida a la que se utiliza para el cálculo del centroide. Lo que hacemos es utilizar las masas como pesos de ponderación y luego lo que hacemos es multiplicarlas por la distancia, la distancia al cuadrado que hay con respecto al eje de giro. En este caso, cuantificamos las masas desde 1 hasta n. En el caso de tratarse de un momento, bueno, de un sólido, de un sólido con masa continua, lo que se denomina estudio de los medios continuos, el momento de inercia I viene a dar, en este caso, por una integral, la integral a lo largo de esa masa, multiplicando la distancia al cuadrado en forma vectorial por cada elemento diferencial de masa, o bien si lo expresamos en integral volumétrica, la integral volumétrica, y si consideramos que la densidad es constante, diferencial de masa va a ser igual a densidad por diferencial de volumen, por lo tanto, distancia al cuadrado R al cuadrado por diferencial de masa, que es densidad diferencial de volumen. En este caso, habrá que aplicar la integral, y si es un sólido tridimensional, habrá que aplicar la integral triple, que viene en coordenadas cartesinas cilíndricas apolares. Bien, más detalles, lo que hace más características del momento de inercia, es describir la distribución de la masa de ese sólido cuando gira respecto a ese eje principal. Vamos a ver que como resultado de todas las operaciones en los ejemplos que apliquemos, el momento de inercia se va a caracterizar porque solo va a depender de la geometría del cuerpo y de la posición al eje de giro. No va a depender para nada, ni mucho menos, de las fuerzas que se apliquen sobre ese sólido, sobre ese eslabón. ¿Dónde lo vamos a aplicar nosotros, este concepto de momento de inercia? Pues, lógicamente, lo aplicaremos a eslabones sujetos a movimientos de giro, es decir, sujetos a movimientos de articulaciones de giro. Bien, el momento de inercia hace un papel semejante a la masa. En la medida que la masa se estudia cuando el sistema se está trasladando, el momento de inercia se estudia cuando la masa está rotando. En ese caso, se aplica la segunda ley de Newton, también conocida como ecuación de Guller, en libros de mecánica avanzada, por la cual se establece que el momento de inercia, perdón, que la suma de momentos, perdón, de pares exteriores aplicados pares exteriores desde 1 hasta n aplicados sobre el sistema va a ser en este caso al momento de inercia por la aceleración angular que sufre ese sólido. Bien, esta es la ecuación equivalente a la primera, a la segunda ley de Newton para sistemas rotación, para sistemas traslacionales. Aquí estamos hablando de sistemas rotacionales. Por ejemplo, vamos a dibujar ahí vamos a dibujar un sistema de coordenadas y vamos a poner un sistema de coordenadas de este giro y vamos a suponer que tenemos un sólido vamos a considerar que ese sistema de coordenadas está ubicado en el centro de masas de ese sólido. Por lo tanto, tendremos el eje X en el centro de masas y el centro de masas y Z centro de masas. El cálculo del momento de inercia en el eje Z nos describe cómo se distribuye la masa a medida que gira ese sólido S en torno al eje Z. Ese momento de inercia principal se le va a llamar I sub ZZ. Lo mismo tendremos en el eje X si consideramos que el sólido gira en torno a ese eje X la distribución de la masa va a venir dada por el momento de inercia en torno a ese eje se va a cuantificar de esa forma mediante ese valor escalar y se va a dominar I sub X X mientras que si tenemos un giro en el eje Y tendremos un momento de inercia principal I sub IY que nos cuantifica la cantidad de cómo se distribuye la masa a medida que gira en torno a ese eje Y. Bien, ya para finalizar un dato importante a recordar es que si se pretende calcular un momento de inercia en torno a un eje paralelo a uno de los ejes principales que pasan por el centro de masas deberemos de aplicar el teorema de Steiner el cual nos dice en este caso que el momento de inercia I I' vamos a llamarle I' en cualquier eje XX IZZ siendo este eje paralelo por ejemplo Z' paralelo al eje principal Z que pasa por el centro de masas se obtiene sin más que conocido el momento de inercia en ese eje que pasa por el centro de masas que ya deberíamos tener calculado más un sumando que en este caso es la masa por la distancia que hay entre los dos ejes paralelos de ahí el nombre del teorema de ejes paralelos masa por la distancia al cuadrado bien, eso es todo ¡Gracias!